Por apenas dos segundos de diferencia, la alumna Micaela Vallejos, del tercero medio de la escuela Villa Las Dunas, obtuvo el segundo lugar en una carrera que se efectuó en Santiago de Chile con motivo del Bicentenario. En un tramo de 3.000 metros, la joven corrió a la velocidad del viento, pese a la escasa preparación física que tuvo para el evento deportivo. Me fue súper bien, yo sabía que iba a tener un lugar, que tengo mucha fe en mí, y el logro me gustó. Aunque hubiese tenido para salir primera, pero no se pudo, porque me faltaba entrenamiento. La estudiante representó a nuestra provincia con una notable participación, que la hizo retornar a San Antonio con una hermosa medalla y llenando de orgullo a su familia, compañeros y profesores. Mira, orgulloso yo, y orgulloso yo creo que el colegio es lo más importante, y también orgulloso su familia, con el desarrollo que ha tenido en estos últimos tiempos. Desde segundo, primero, medio, que uno la conoce, deberíamos estar orgullosos de ella. Micaela también se siente orgullosa del resultado obtenido en la carrera, donde consiguió una nueva marca personal de 11.8, que la llevará a la ciudad de Lima a una nueva competición que la tiene muy motivada y por lo mismo no deja de pensar en su futuro. Se suponía que no iba a correr 3.000, porque estaba lesionada y tengo mal ligamento en la rodilla, y no lo pude correr los 1.500, porque me dijeron que si corría me iba a lesionar, y no lo pude correr, así que voy a correr nacional, para ver si puedo lograr otro lugar, y yo sé que voy a salir primera. Sus maestros están conscientes del esfuerzo que requiere para la alumna tanto entrenar como financiar sus viajes y equipo deportivo, pero confían en su capacidad y el ejemplo que significa para otros jóvenes de nuestra provincia. Nosotros, como colegio, incluso llegamos a juntarle dinero para que ella pudiera viajar. Los centros padres, el establecimiento, la directiva, y los profesores, le juntamos dinero. Obviamente es poco para ella, con lo que ella debe, los gastos que debe incurrir en un viaje así, estar viajando constantemente, el sacrificio, estar entrenando todas las semanas, pero yo creo que la alcaldía debería, te reitero, preocuparse un poquito más de deportistas como ella, o otras más que también existen en San Antonio.